muy buena suerte que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a West End Evil 4 Remake bueno vamos allá estamos en el final de la tercera vuelta ya sabéis con lanzagranadas lanzacohetes infinito capítulo 12 la isla y el modo profesional ya que nos den el rango a hay que pasar a menos de siete horas vamos muy bien llevamos dos o tres horas yo creo que nos quedan dos horitas por ahí caballero vale y pues es por esto aquí tenemos un par de hierbas esta la hierba nos hace falta lo único que nos hace falta en esta run hierbas hierbas más hierbas a ver dónde está la otra hierba por favor estoy perdiendo aquí ok no había guardado ahí arriba tío y no espérate a ver capítulo no capítulo 12 no vamos aquí coño capítulo 13 digo hostias esto no es esto no es claro ahí la ya coño había guardado yo una botella armando una escandalera vale tío pero salta por ahí por el lateral por aquí agárrenlo es de puta a ver a ver hostia no se ha enterado a nadie pues nada me ha dado la alarma me la hemos liado cabeza cerdo cabeza jabalí mira que estos no fallan cuando queráis termináis te salió hostia como corres ahí está el cerdito creo que quedará alguno por ahí me parece no no lo sé aún no quedará no como este de aquí vale pasa que queda alguno gente alguno vivo como este tonto vale estas metralladoras son super mega letales gente vale tengo que hacer todo el recorrido luego no lo decía por por aquí hostia como ha pasado por ahí claro que pasa por aquí directamente ha pasado por aquí y ahora acabo de cagar la acaba de cagar porque tengo que repetirlo todo todo no sé si son letales hola es que si no fuesen letales pegaría un pasito y ya tenemos por culo y leen por culo a todos sabes es que ahora tengo que volverla a poner voy a hacer todo el recorrido otra vez venga una es que si no no se puede tío quería atajar y el atajamiento me va a costar un dolor de cabeza ¿sabes? vale vale ahora con esa me sobraría ¿no? si no solo con mover esta si que me sobra ¿verdad? si no a ver espérate si si porque ahí ya puedo saltar por aquí vale si si con esa me sobra la otra es para coger un tesoro y ya está muy profesional jajajaja grande profesional muy profesional grande ahora si porque ahora yo puedo hacer esto de aquí esto de aquí y esto de aquí y esto de aquí y me voy por aquí y ya estaría papá actualizado pues ya caso cuidado cuidado porque aquí ya me doy yo en la cara ¿sabes? estamos dando expansiva vale ahora tengo que coger esta escalerita ya está de aquí no sales de aquí no sales amiguita te voy a pegar un cuchillazo por la espalda por gilipollas TIOS ¡a la espalda de aquí! ¡ah! 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 ah! ¡ah! Igual que tú, hombre. Viene por aquí detrás. Aquí podemos ir todo el resto, porque no necesitamos tesoros. Viene por pasar, ¿no? Hay que seguir por la izquierda, porque por ahí solo hay un tesoro. ¡Hostia! ¡Buena! ¡Coño! Esta es el otro parrío, pero no me ha dejado. Voy a cambiar la pistola. No tengo ninguna vela de suelta, así que aguantamos. ¡Bien! Ya lo sé, que no se puede Ya lo sé Ahora voy a guardar a la bajada Estoy aquí ¡Empieza el juego! Espérate porque no sé por dónde es ¿Por aquí? ¿Estamos bien? Sí Es esto Ok Vale, guardamos aquí Y continuamos Pásale Tranquilo, tranquilo A ver si desde aquí Puedo asomarme No le da a nadie, ¿no? A nadie, ¿no? Pues no A ver si le das Gracias, compañera Mierda 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 A ver si no me he dado A ver si no me he dado, tío Vale, ahora ya tiro para adelante Como lo atalicante ¿Sabes o qué? Ahora ya tiro para adelante Como si no hubiese un mañana Vale, vale Vale, vale Este no es nadie Este no es nadie Este no es nadie Este es un cadáver Un puto cadáver Este es mi amigo el buonero Vale, y tengo las máquinas de escribir Bienvenido Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Nada No hay más nada La próxima vez, ¿eh? Vale Vale Ven, por aquí La tarjeta que necesitamos No podemos Esto está chapado Necesitamos dar la corriente ahora Aquí No, este está chapado también Voy a activar Para que salga el mapa Esta es la primera que tenemos que impulsar Ahora vienen los Ahí se lo digo Puto me dan estos Los pútiles estos De mierda Ya estaba la luz, tío Aquí, ¿no? Aquí Voy a prepararme la guía Aquí Un segundo Estamos Joder, venga, a ver Capítulo 13 ¿No? Sí, vale Vale A ver si tengo Un poquito de fusión Pero vale Tengo que hacer una nota mental Para estos De algún modo Vale Aquí está Nada más Que lo mejor De lo mejor No Vale Quédate Quédate aquí Aquí no Hay que terminar Electrónico Claro Es lo que había activado Es el puzzle Vale Como está todo oscuro Te pierde más fácil Que el tomo Aquí Vale Este para la derecha El otro está bien Y este para abajo Y mirando el de arriba Ah, pues no Esto no es ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque como estamos En Profesional Puede ser que cambie Esta mierda Pues esto va a ser Un dolor de cabeza Entonces No está igual No, no, no No está igual Este es el primero Que tengo No está igual No es igual Nada, pues me toca Creo que hacerlo De cabeza Como hicimos el otro A ver, pues ¿Cuál está fallando? Vale No nos llega corriente Es que Si miro el 3 de arriba Solo tiene dos opciones Vale Entonces Hay que cambiar este Si o si hacia la derecha ¿Vale? No Así no Fuera El primero Hay que cambiarlo Este podría ser Tampoco funciona así Pues tiene que ser así No queda otra Este así Y este Así Así, ¿no? Ah, mira Así también puede ser Bloquete Joder, tío Me queda uno Y no No lo pillo Mira que son Tres nada más A ver La corriente Se la Meto por este De aquí O sea Este no puede ser No puede ser Este Tampoco Porque Bueno, se puede venir Por el otro lado Listo ¿Vale? Unط Polize Bueno, puto voy a perder aquí todo el tiempo, voy a perder aquí todo el puto tiempo, voy a mirarlo, voy a buscarlo en... Tengo que encontrar en el modo profesional o algo de eso. Es que son diferentes, tío. Una de la consola de energía de disecciones. Sí, vale. Vale, ¿veis? Vale, vale, aquí está por separado, perfecto, perfecto. Estoy siguiendo la guía de ganda. Vale, vale, vale. ¿Dónde estoy fallando, tío? ¿Me estoy volviendo loco? Este está bien. Este es para la derecha. Vale. ¿Y por qué no sale? Ah, no, no, pero el segundo es así. Vale, ya está. Ahora, tío. Es que es un poco más complicado, eh. Está bien, está bien que cambien las dificultades según el... Eso me gusta, tío. Hola, amigo. Dios. ¿Qué tipo de experimentos están haciendo aquí? Según el... El nivel de dificultad. ¡Puta madre! Es que nunca me acuerdo de ti. Joder. Mamonazo. Vale, tenemos que ir a poner la tarjeta en el nivel 1. Que sería... Aquí. Vale. Pero no sé si tengo que darle primero corriente o no. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que tengamos que dar corriente primero. ¿A que sí? ¿A que sí, papi? Claro. Vale. Pues tenemos que... ¿Qué tal? Abajo. La luz es... Esto. Esa puertecita pequeña. Ahí está. Ahora... Redirigimos la luz. La luz creo que solo tengo que hacer una vez, ¿no? Espero recordar, me parece. Ahí queda. Bien. Gracias por su paciencia. Chao. Venga, date la vuelta, amigo. Mierda. Otra vez. No te deja opción, ¿eh? Te tendrías que meter por aquí rápido. Así. Este pilla el chalico ya, tío. ¿En serio? Vamos, tío. Dame una puta llave. Loco. Tarjeta. Su dinero. Gracias. Let's go. Vale, me puedo salir a algún otro. No me acuerdo. Vale. Vamos a... Cierre de nivel 2. Hay luz ya aquí, ¿no? No tengo que hacer otro tarot de la corriente, ¿no? Perfecto. ¡Epa! Vale. Humanos, humanos, humanos. ¿Dónde estáis, cabrones? Dios. ¿Alguno más? ¿Alguno más? A ti te voy a pillar por detrás, así. En plan... Vale. Esto me lo voy a cargar a pelo, así a todos. Uno... Voy a ir saliendo. ¿Alguno más? Una llave inglesa. La tenía uno de ellos. Para eso te coges el rifle de franco tirado y le pones el biosensor y ya estaría. Vale. Estoy ensayando para no damage, gente. Para no hit. Es no damage. Bueno, en teoría es una no hit. Bueno, no. Es no damage si haces parry, claro. Vale. Pero... ¿Cómo puedes ir tan rápido, tío? ¿De dónde has salido tú tan rápido? Es imposible que llegues tan rápido, chaval. Me cago en 10. Al suelo. Bueno. Y este... Este... Ahí, 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 ahí. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo la bomba! ¡Suéltalo la bomba! Vale. ¡Uf! Menos mal. Dios. Vale, la puta tarjeta. Me voy de aquí echando hostias. Voy a echar todas por culo todos, cabrones. Ah, no. Podía ir por aquí. Siempre se me olvida. Último cierre. Hay un atajo aquí. Aquí. Bien. Nice. Ya estaría. Ashley, cariño. Ha llegado. No. Así. Así. vale seguimos aquí va a haber una parte complicada que aunque tenga el lanzamisiles se va a complicar de la hostia porque se van a llevar a sleep una y otra vez ya veréis en fáciles fue un paseo en hardcore me costó pero fácil fue un paseo por eso lo sería una tanda una horda de malos de malotes no quiero hablar contigo ahora tenemos que subir por dónde está hola hay que salir de aquí primero y es por aquí lo tienes hola kaiser buenas tardes pues si yo voy a sacar la pauta es igualito que abras desde el otro lado es carlos pauta le faltan los morros más el terror de las cerraduras oye buen héroe amigo tengo artículos nuevos en esto he hecho un vistazo bienvenido tengo algo nuevo para ti tengo esto sin gastar está lo todo en monedas buen instinto por qué no con esto no habrá errores vale otro spray vale voy a echar unas moneditas aquí no voy a disparar voy a echar monedas voy a intentar coger algún algunas cosas de estas nuevas tengo el mismo tío me sale un épico y me tiene que dar el mismo esto es muy cruel me dan como un contraste de oro esto es la polla tío la polla tío la polla tío eh dios mío que no me gasto el dinero claro tenemos el mismo míralo el de la izquierda ya veo el de la izquierda el de los remates es un 20% ha puesto esto ya no veo se pega ahí 100% segundo cargando yo he visto pasarse el juego en tres horas y media tío no lo he visto he visto el resultado básicamente la máquina escribe 14 asistido profesional ya lo sé vuelo a batalla vámonos la parte de la la bola de demolición ¿dónde estáis? dame espacio vale espacio que voy a encargarme de estos gilipollas que voy a encargarme de estos gilipollas y el de los gilipollas si hay que ir por arriba porque hay que pasar por esta puerta tengo que decirle a Ashley que hay una palanca si a Ashley la puedes dejar aquí arriba porque no pueden ir a por ella aquí vale mientras que yo esté abajo, claro vale el gol del Villarreal es verdad que hay fútbol, ¿no? ¿dónde ha jugado el Madrid? ¿esta noche? ¿no está? ¡Joder, puta! a ver si te crees que vas mozo he abierto el el atajo ¿sí, no? vale, pues ya está vamos me cago en 10 que me ha dado usted que me ha dado, ¿eh? hijo de puti bueno no 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 ¿Alguno más vivo? Bueno, máquina de escribir, pues ya se sabe Ahora hay que ver luego en la otra partida Tenemos 15 guardados Que los guardados prácticamente van a ser Los de capítulo, gente Tienen que ser los de capítulo ¿Estás bien? Sí, por desgracia ya estoy acostumbrada Vamos Ashley ¿Hola? ¿No se ha soltado una antes que la otra? Hostia, cuidado, eh Es que están todos los puzzles retocados, eh La primera barra Va más Va más despacio Y la última, o sea Como que tiene más delay, ¿vale? O sea que tengo que soltarlo antes, no sé, es una cosa rara Hostia, puta Amigo Hostia, que este es el de los pinchos Ya Sí Espérate que explota y te da los pinchitos Pinchitos for you ¡Ashley! ¡Cómo un dios que se le va a hacer! ¡Qué adorable! Así ¡Bien! ¿No estarás herido, no? No Mira, va Dale a la palanquita ¡Guau, tío! ¿En serio? Hostia, ¿dónde tengo que soltarlo? ¿En el... en el... ¿En la mitad de lo blanco? Hostia, pues sí, eh Cuidado Joder, macho Aquí había aún esto de las ratas Para ser pineras y tal Eh, bueno O sea, hay cuatro ratas Pero bueno, si me deja alguna por ahí Por algún lado Esto da igual Va, va a salir Dale No, tú no Por favor Las cosas se piden por favor Las cosas se piden por favor, hombre Por favore Anemabore Ah, vale Gol del Villarreal ¿Serás cabrón? Pero si jugara el 9 Hijo de puta Que cabrón Me lo he tragado Claro, yo... Bueno, no me lo he tragado porque Patita No me lo he tragado porque Eh, mi cabeza Digo, creo que juega a las 9 Sabéis que juega tarde Pero no jugaba Entonces pues le pregunto si era el Villarreal contra el Madrid Porque no me acordaba Contra quién jugaba Ya que estoy, me hago esto Un tesórico para sacar Aquí habían dos ratitas Esta es una Y otra que creo que está aquí O no Estábamos para adelante Creo Ratita A ver si me hago el... Ahí está Un premio me llevo Un gallifante Vale, ahora bien Saca el Torpedo y Tor Mira como corren Tío Mira como corren Madre mía Aquí corren Como 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 Gacelas Creo que Vale Esta tanda está Ahora Ahora llegan Lo jodido Gente Ya lo jodido Porque van a salir Pero vamos Súper mega rápido ¿Le puedo dar ya a este? Ahora sí que se ve Es que cuando tú vas a abrir No lo ves Y no puedes dar Vale Hay que esperar A que se transforme ¿Veis? Ya se me ha escapado A ver si le he dado Plota cabrón Plota 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 Vale Prefiero que se la lleven Sí Prefiero que se la lleven Pues se la van a ir por aquí ¿Sólo venía uno? Vale Pues ya estaría Bien Let's go Gracias Vamos cariño Nos vamos Vale Siguiente puzzle Voy a mirarlo Lo necesitamos 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 A ver Es que en hardcore Es profesional Vale Y este Ah, esto será igual Esto se ve que sí Sí que son iguales Gente Vale Este para arriba No, no es igual Gente No es igual Me cago en 10 Vale Hardcore Y profesional Diferente Esta la de desecho A lo mejor Esta la de desecho Pero De cuál estoy mirando Yo Ahora miraré yo El nombre No Este para la izquierda Este Para la izquierda También Este si quiere De izquierda Y Este para arriba Y el que queda Pues Hasta que salga Este Para arriba Mira Este es fácil Este es fácil De memorizar Gente Izquierda Izquierda Arriba Arriba En la ficha Del Tetris De arriba En un Dos Tres Cuatro Vale Vale Y este ¿Cuál es? La del congelador Ah Claro Porque es opcional Vale Pues ya está Entonces ya está Es que es opcional El otro Si es para un tesoro Hay otra más Que es opcional Es para un tesoro Que no lo vamos a coger Asquerosos Mierda Una petición menos Completada y archivada Eh Buena cosa amigo Un trabajo bien hecho Se merece una buena paga Tengo una buena selección En oferta Forastero Dame más pichitas Detrás Sabía que elegirías eso Jejeje Hija puta Buen viaje Un bombo ahí Va Estamos terminando Ya este capítulo Ya La parte esta Chao Llega la parte de ya Así que la demoledora Vale Aquí hay un truco Yo con el lanzacuetes No lo conseguí Vale Voy a ver si lo puedo hacer Antes de que se ponga No es que si no No se quita de ahí ¿Te quitas? Vale Eso Vale Déjame ¿Se debilita o no? No lo veo Es que con granada Se debilita Es que está Está todo pensado ¿Sabes? A ver Pero no Creo que tiene que ser Una vez activado ¿Vale? Voy a hacerlo con granada Porque tengo granadas ¿Dónde está la máquina? Déjame a mí Soy una puta máquina Con esta Hostia Primero voy a reventar Porque no me da noción ¿Dónde está? Está Vale Aquí ¿Veis? La he debilitado ya Pues casi Pues casi Mierda joder Con una más Yo creo que es suficiente Por si acaso Teníamos un par de granadas más No Vale Ya estaría Vale Ya puede salir Mientras que yo Me he liquido a estos No Pero si estaba lejos de ella Tío Si estaba lejos de ella Loco De verdad 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 No entiende todo ¿Cómo se nota que no está pendiente de la liga? No La verdad que no Ah Prefiero otras cosas Como la copa del rey Esa que no vale para Hola champion Mi héroe Ha cambiado Ahora ha dicho mi héroe Mi héroe lo hice En la otra En la que Están los Que tengo que saltar yo A cargarme los caberos De armadura Aquí nuevamente dice Wow Ha cambiado la frase Leon Bueno O sea Quita cojones Vale Habrá que hacerlo un par de veces Voy Cuidado Joder macho ¿En serio? Ah Cortato Cortaco Vale No la voy a llamar todavía Estaba llamando Pero voy a esperarme Bueno No le doy ¿En serio tío? Vamos a limpiar zonas De todas maneras Lo máximo posible Porque si no Mierda Cuidado Cuidado Que ya iba a pegar Otro pepinazo Igual que el anterior Vámonos Vamos Ya voy Osta que se ha colado Sí nena ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? No No Que no se ha ido Hostia Que me mata Que me mata Que me mata Hijo de satán Bueno Al final Muere esta Vámonos Lo que yo te diga Lo que yo te diga Al final Muere Pero que liada Que he hecho Todo por coger Toda la mierda Que no me hace falta Para nada Cojones Puta liada Chaval Que si dejan La tercera ronda Salen los parásitos ¿Sabes? Vámonos Vámonos No te pongo que una perca tío No me había percatado Chistaco Tiene una perca No me había percatado Supongo ¿Verdad? Puede que un día Ya sea un agente como tú ¿Tú crees? Guapa ¿Qué opinas? Podríamos proteger el país Contra cualquier amenaza ¿No es genial? De todas Asli Me encanta tu traje Que lo sepas No te pongo Las maneras Antes tenemos que volver Que eso soy La primera vez Que en primer plano Como mete las balas Ahí tío Te lo juro Que chulo ha estado En la red 9 Hay que mirar el ámbar ese primero Sí, hay una escena Creo, ¿no? Puede ser Sí, hay una escena Con Salazar Salazar no Salazar está muerto Bueno, con Salazar Claro Es cuando la Cuando la domina Y se la lleva Vale, aquí me daba igual Por donde ir Creo que te he dado Hijo puta ¿Dónde has apuntado? ¿En el culo del mundo? ¿Pero cómo puedes ir Tan rápido? ¡Hostias! ¿Estás muerto o vivo? Joder, macho Mirad de cómo queda La parte Krause Espero que sea este capítulo ¿Verdad? Es la parte Krause Un Kit Kat Un Kit Kat Agárrenlo Hostia Hostia, es un puto Por ahí Bueno, tengo suficientes ya Para que quiera otra más Hostia, pero aquí no he grabado Ah, aquí Vale Aquí Vamos Aquí tanqueando un poco Se puede hacer fácil Bueno, me tendría que haber puesto El chaleco, tío No, recarga, tío Se me ha olvidado Se me ha olvidado Ponerme el chalequito rico Guau, guau, guau Mira, se ha ido durmiendo Bienvenido Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Buena suerte ahí fuera, amigo Vuelve cuando quieras Vale Voy a guardar otra vez Por aquí En esta partida Igual otra vez que guardemos No llevamos 202 guardados En esta partida Sino en todas en general Las tres partidas Agáchate, coño Como si tuviera otra opción ¿Otra vez fallado, tío? No veo, tío Joder, macho La tomas por culo un rato, ¿no? Es que le da la piedra, tío Coño ¿Y este escarabajo relacionante? ¿Dónde es, tío? No veo la entrada Hostia A ver, a lo mejor me he desubicado ¿Puede ser? Sí He saltado de ahí Hostias ¿Y lo que está pasando aquí? Aquí ya no sale No, le he pegado el petardazo No sale ¿Recuerdas ese combate en la juzga? Casi no salimos con vida Confía en tu instinto No pienses Lo primero que me enseñaste Vale ¿Se ha quitado? Sí Ahora viene a por mí No sé si lo puedo evitar De algún modo esto, tío Es que viene a por ti Pero a saco, ¿sabes? Puta No te has excavado, ¿eh? Cabrón O sea Claro, porque Si quieres hacer una no hit O una no damage Ahí no puedes Porque te engancha Y tú mientras te resistes Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Mientras te resistes Te va quitando vida Las tácticas de seguido ¿Recuerdas? Sí Se me se ha olvidado Oh, no Hijo de puta Cabrón Vale ya, tío No lo pongo Ya se ha cepillado el... El chaleco, tío Pipas Cuidado Cuidado Pero ¿cómo me ha dado ahí? Si estaba corriendo Vale, había aquí Alguna verde por aquí Aunque me da igual ya Pero bueno Tengo un montón de sprites Y tengo huevo Coño, este escarabajo Un sector no muy común Procedente de algún lugar Indeterminado Puede venderse a por Por buen precio No comestible Pero me lo ponen aquí ¿Esto qué es esto? Hostias ¿Me di? Puede ser No sé si va a salir Porque al haberle dado Al haberle dado Creo que ya no sale Si no Te sale aquí una escena Donde te tiran una granada ¿No? Ahí está O sale la escena igualmente Cuidado Cuidado esta parte Esta parte Cuidado Bueno, aquí me mataban Porque no tenía vida Cuando Pero va a ser la última vez Porque quise hacer el logro Para pasarme al juego Sin Sin consumir Objetos curativos Cuando quieras Te bajas Y tal ¿Sabes? Vale, ya está Se acabó Ah no Me queda un viaje aquí Vamos a curarnos A tope de vida No veo No veo Es que va cabrón ¿Qué daño hace tío? Cabrón Pues imagínate que llevas Tres horas jugando En una No damage No hit Y te llega el tío este Y el parry te sale mal No, esto yo no lo voy a hacer O eso O bueno O ver algunos truquitos Donde no pueda darte Tío Porque si va Es que cuando va por ti Hola Gonzalo ¿Qué tal? Lo mismo de estos días Si sabes Si con el parche de ayer Te la das fase mejorada Pues ni puta idea Porque no lo he probado Y me lo pasé Y ya no lo he vuelto a tocar Ah hostia Que tarde le he dado Madre mía tío Nada A consumir sprays A este igual le falta la verde Joder Aquí ya estamos en la parte final ¿No? ¿Está ya esto? Sí Ven que te voy a meter Un pepinazo Un supositorio Por el culo Te voy a meter Ven Vicky pollas Va a tu casa Crack Este no dropeaba nada Este no dropeaba nada Se queda mirándolo Pero yo me voy Vale Vale Los dos últimos capitulitos Los dos últimos capitulitos Llega el momento de Mike Con el helicóptero Loco Tengo novedades que creo Bienvenido Un spray Me he quedado cariño de sprays Acumulando por si acaso Sabia decisión Buen viaje Aquí como no voy a coger Ningún Logro Sigamos pa'lante, pa'lante, pa'lante Vamos a ver 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 Ahí está Ahora llega Tiene que llegar Mike Vale Mientras que llega Mientras llega Mike Creo que voy a cargar la partida ¿O no? Bienvenido Tengo una buena selección Cuida eso Como se me vuelve Lo siento Mucho tráfico Helicóptero de combate Cortesilla de Hannigan Vaya Vale Ya me quedo aquí Mike Que son muy rápidos Es que tío Es que Bueno Que susto me ha dado Hostia Parzaco Mike Lleva cuidado Cojones Ah no Que es el otro El que me está dando Hostia Le voy a dar Al parry normal Y le da al parry normal En vez de a la B ¿Cómo ocurre tío? No Si mira Si me hace pillar ya todo Me cago en 10 Que desastre Que puto desastre Chaval Otro Para Me agarro el paso Madre mía Mike No has hecho nada Tío No has hecho nada Mike ¿Qué has hecho Mike? Te nota junto ¿Eh? Aún queda No te lo pierdas Vámonos de aquí Había que darle a esto ¿Dónde estaba? En la torreta Ah es más para delante ¿No? Sí Eh Mike No está nada mal Gracias Mike El puto amo Te has dejado uno vivo No sé si te lo sabes Qué puta madre Este es el juego Es el Resident Evil De hace poco Claro Remake Vale Queda con esto Antiaéreo Vale yo me lo puedo cargar A este Vale Si tenéis minas De estas De la ballesa También lo podéis hacer Creo Cuidado A ver Que no me Flanquen Tío Joder El de la ametralladora Tío Dale papu No te vas haciendo nada Gracias Agua en 10 Tío Esta parte en pro Es muy difícil Es que tengo Alguien Disparándome Que no lo veo ¿Dónde está ese tío? Aquí abajo Aquí arriba Tío Hijo de satán Queda quien ahí arriba ¿No? Vámonos Vale ahora me abre el paso siguiente Aunque no sé si ir por arriba Voy a ir por arriba Vale Voy a ir por arriba Porque si no Me van a rodear Bueno a ver El de aquí ya puedo pasar Hay que romper Las ametralladoras Aquí Este de aquí Vale Y ya podría pasar ¿No? Esta musicita me recuerda Final Fantasy XV No sé por qué Hostias Eh no Hostias que ha vuelto a coger La ametralladora El cabrón ese ¿Dónde está ese? Uh lo estoy escuchando Quietos Hostias que la vuelve a coger Bueno me voy de aquí Sí, sí, sí Eh ¿Quién ha cogido esa? Ah no, no No ha cogido nadie Es el mismo Ja, ja, ja El jabalí Cuidado Me cago en 10 Es que me la mete en el bolsillo El desgraciado La voy a coger ¿No? No te lo creo Chaval No te lo puto creo No te lo puto creo O sea Esto es muy fuerte Estas cosas que pasan Es que tienen Una cosa es que tengan puntería Pero esto Esto llega a unos límites Gente Que da puto asco Llega a unos límites Que da mucho asco Lo digo en serio Vale Estoy aquí Estoy al empezar Gente Al empezar Hijo de la gran Putísima Me cago en su Puta vida Chaval No te lo creo Una puta granada De mierda Bueno Una dinamita Que cabronazo Tío Bueno Desde aquí Desde aquí Ya empiezo La fiesta Porque si no Gente Si no empiezo la fiesta Ya yo No se pueden destruir Las armas Ahora bien Nice Se deja Se deja El de lanzacuete ¿Sabes? Hijo de puta No me arriesgo Me curvo ya Mike Ábreme Venga Ábreme el camino Anda Me llamo Mike Vamos a dar Ves Estos cabanes Superecido Te debo Oh sí Vos clientes Atráelos A la madre abierta Ya me encargo De atender Ves Yo voy para atrás Tío Honey Digo Tú Mike Me fui un puto Pelos No quiero que me lo lies Como antes Hostias Hostias Que se ha subido Una ahí Pero dale a ese Será cabrón No te lo creo Tío Tío Tengo que recular Tengo que recular Voy a haber vuelto a guardar Pero joder He confiado En mis posibilidades Tío Y una puta dinamita Por no haberme curado Ahí No está nada mal Estoy dando la vuelta O Sí ¿Verdad? Sí Vale Llega el momento este No me voy a dejar Ni que hable Te toca Ya estamos Con estos cabrones Putos parásitos ¿Dónde está ese que me está tirando mierdas? Mira 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 Come mierda este Hostias que resisten Las balas del puto helicóptero Loco Mira ese Se lo está comiendo el bicho Lo están poseyendo Lástima es que no puedo romper esto Tío Para que no vuelvan a subir Mike Mike Cuando quieras rompes Tío Porque yo paso De saltar por aquí Pero bueno Saltaremos Venga Va Me da miedito Es que tienes que bajar Ah Dice No tengo munición Me he quedado canino Bueno Bueno Vale Pero mata a este cabrón De ahí Uff Si, si Estoy en ello Estoy en ello ¿Quién viene por aquí? Cuánta gente hay aquí Madre mía Voy a subir Y lo hacemos desde aquí Tío Cuidado Pariente Cuidado Que me la meten Hostias Que lleva el lanzapepos este Se va a quedar una flechita O algo Toma En la cabecita Pum Y Partaco Vale Desde aquí Ahora apuntamos A este cabrón A este cabrón Que rápido está apuntando ya Mamonazo Vale Y a los que veamos por aquí No vemos nadie Mal rollo Bueno Podría haber seguido subiendo ¿Verdad? Y saltar para otro lado Creo Voy a hacerlo bien gente Vamos a limpiar zona Porque esto Es un desastre Esto es un puto desastre Y hasta que no limpie zona Hasta que no limpie zona Tío Aquí No paran de salir Los cabrones Ahora creo que sería Un buen momento Puede ser Vamos Vamos a probar Vamos rápido Ahora sale este cabronazo Ahora reculo igual que antes Con cuidadito Vamos a cargarnos a este Que es el que no para disparar Vale Ya me puedo mover un poco Joder macho ¿Alguno vivo? Joder Como disparan Los cabrones Ahora ya solo tengo que correr Ahora ya solo tengo que correr Corre Corre Pasada De los que quedan Menos mal Tío Vamos a pasar Esa zona Tío Hardcore Tío Sufrí un montón Tío Pero muchísimo No sabéis lo que sufrí Tío Lo que pasa es que aquí Ya he visto que Los guardados son los de la máquina de escribir No hay autoguardados Entonces Hostias Cole Cole Pasa de todo Aquí no tengo que hacerme nada Están los medallones Y unos tesoros que hay abajo Pero nosotros vamos directitos Hostia Que le daba esta parte Gente Hostias Este Este no sale Pincho en Fácil Hijo de puta Cuidado Que no te de la espina Hijo de perra A ver más Cuidado con estos Pues esto Tengo que despejar la zona Pues si no despejo la zona Gente Mal asunto Si Si no despejamos zona Aquí estamos Jodidos Tengo que despejar toda la zona Mira Ese es el que se mueve Vale Es este ¿No? Vale La forma de cabrón Buena esa Me va a dar No puedo No puedo cubrirme Vale Bueno No me quita mucho Hostia Una serpina ¿Es serio? Jodas Vale Creo que pasando por este lado Por este lateral Pero por este lateral Perde mucho tiempo Podría probar A ver Vamos a ver Vamos a probarlo Creo que no voy a poder Ya me he frena Hostias Nice Última zona de De peligro Es que si no No me da tiempo Si es que Me está disparando a uno Y el otro Te lo está poniendo En la nuca ¿Sabes? No me gusta esta arma Por eso tío Porque tarda mucho Encerrar el puto Objetivo La puta Mira Joder macho Míralo No le doy Se acabó Mamonazo Hostia ya Hombre Vale Podría haber recargado La Pero igual Armadura El chaleco El chaleco El chaleco El chaleco No le he dado Chicos Madre mía Como me flanquea Los putos insectos De mierda Te mueres lo que es Tío Gracias 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 Ha cubierto Ha cubierto No le he dado No Creo que no Cuidado con este Que es el que tiene El lanzagranas El lanzagüentes Es este Este trata más En tirarlo Porque tiene que cargarlo Nosotros lo cargamos Instantáneo Hola La siguiente zona Viene la fiesta Arraca No os perdáis La fiesta Arraca Yo no paro De disparar Y puto No os perdáis No os perdáis Vamos a grabar la música No sé si hay alguien aquí ¡Hostias! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Su puta madre! ¡No es la puta mierda esta! ¡No te lo puedo creer, chaval! ¡No te lo puedo creer! ¡Ay, tío! ¡Le ha dado el barrote, tío! ¡Le ha dado el puto barrote, chaval! ¡Los de perra, tío! ¡No! y más ahí por ahí un parásito resgata ¡Ashley! ¡Ashley Graham! ¡Ashley Graham! Ahí está. ¿Cuánto llamas? Cuatro horas y quince minutos. Esto se ha notado, eh. Cinco horas y media era mejor rango, eh. Lo mismo nos sacamos al ese. Has venido, hijo mío. ¿Qué? ¡Ashley! 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 ¡Mierda! ¡Laboratorio B! Debe ser por aquí. Sí, es cinco horas y media. Cuatro horas es en fácil. Son cinco horas y media. O sea que sí. Me va a dar el ese, eh. Vamos a hacer ese. ¿Qué ha sido? Al S Plus, se sabe que... Es muy estricto. Necesitas que sea partida completamente nueva. Partida uno. Sin new game. Y solo hacer quince guardados. O sea que telita. Agüita. Estamos ya en el final. Estamos en el final. Ahí hemos terminado. Así es lo mismo. Empezamos la otra run. Sí. Sí, porque iba a empezar el... Daisy Gone, pero... Como quiero ver al Madrid. Empezar a las nueve. ¿Verdad? Aunque no sea. A lo mejor no veo al Madrid. Total. Debo la zona aparte, a lo mejor. No sé, ya veremos. No sé. Vaya bebé Luisito. Gracias Don Quijote. Luisito de la Mancha De algún lugar de la Mancha Cuyo lugar Cuyo nombre no quiero acordarme Era así, era así, bueno En algún lugar de la Mancha De cuyo nombre no quiero acordarme No me acuerdo del principio Este era el Don Quijote Empezaba algo así Pues nada Viendo el capítulo Bueno, el final Así que, todo esto La eliminación del parásito Fue Luis Sí, estamos vivos Gracias a él Lo siento Somos un buen equipo Arriba Vas mejorando ¿Verdad? ¿Seguro que estás bien? Ah, mejor que nunca Bien Ahí había un tesoro Cuidado porque aquí habían bichos Muflados No avistadores Vamos 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 ¿Hay más? Hay uno ahí, ¿no? Hostia, que había otro Eh, ¿así? ¡Braham! 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 Última parada, ¿no? Última parada ¿Qué puedo hacer por ti? Cada detalle Al dedillo Así deberías completar cualquier petición Que tengas Lo sé Lo sé, amigo Lo sé Lo sé Eh Esto Esto me lo quitan, ¿no? Luego, ¿verdad? Toda esta mierda me la quitan luego Si, ¿no? En la siguiente partida Si hago otra run Con esta partida Bueno, aquí yo voy a empezar de cero Pero Es por venderlo Bueno, hago un guardado aquí Ya está Bueno, no sé ¿Qué es eso? Vende Ah, sé que la pasta La sí que la conservas La pasta la conservas seguro Esto tengo que verlo yo No quiero nada Joyas o basura No hay diferencia El precio Bueno Lo decidimos Nosotros A ver No necesito nada Vale Gracias Tengo una buena selección En oferta Forastero Me duele la espalda Los años No nos Buen viaje A ver Me hace ilusión Mejorar esta arma No me va a mejorar nunca Bienvenido Prueba eso A ver Qué tal Uh, pues Dos cuarenta Ojo que Dos cuarenta Ya son Buenos Tartacos ¿Eh? Y la cadencia A ver cuánto sube la cadencia Este trabajo Requiere Delicadeza 085 Vale Quiero grabar Y usar Intentar usar El De nada Salud ¿No? La da salud ¿No? O ya está ¿No? O qué ha hecho Lo voy a guardar Escarabajo O se lo vendió Bienvenido Tengo una buena selección En oferta Forastero Un buen negocio Jejeje Deberías completar Cualquier petición Que tengas Vale Ya está Ya está ¿Cuánto tiempo Llamo, gente? 4.22 No sé si me va a dar 100% o en menos De 4 horas y media ¿Me dará tiempo? Ahí está A la caída A tu casa Acá Así de sencillo y fácil Otro petardazo Y listo Y nos vamos Sí, claro Me lo hago antes De 4.30 seguro Porque tenemos Uno o 36 O sea que Vamos Vale Salgamos de aquí Sí Yeah No estamos a salvo Hop Vamos Se viene el traje De Gangster Quita las cojones Vale, aquí tenéis un Aquí El muñequito No sé si veis ahí la Bueno, está por aquí A ver Bueno, está por ahí Un muñequito de esos Si lo queréis A los logros Castellano de Salazar Te da menos tiempo Hostia, me he parado No me tengo que haber parado Te da mucho menos tiempo Hay que seguir las ratas Como el Titanic Las ratas siempre van Buscando una salida Vale Es que solo me queda Un minuto En infantil era Mucho tiempo más Claro Me vino bien para hacer El logro De que no te dé Ningún toque a la barca Pero ahora tenemos que ir A toda hostia Hostia Me quedan 50 segundos Voy a cenar un poco también Estamos al límite Hostia Madre mía Un toque más Y a la mierda La moto Uy, uy, uy Uy, uy ¿En serio? Hostia Qué difícil Chaval Jazz Espérate La parte más difícil Del juego Loquiti Se hace de rogar, eh Estamos en 10 Venga, vamos Tienes un minuto y medio, eh No me paraba para grabar, eh Hostia Hasta la parte esta La ponen en pro, eh Esa es la hostia esto Hasta esta parte La ponen en profesional, tío O sea ¿Qué dices tú? ¿Cómo? Cuidado que este Te va a salir Vale Y pierde el tiempo ¿Vale? Venga Aquí el tiempo es oro Madre mía Menos de un minuto, eh Menos de un minuto Pues vamos a ir a toda hostia Nena Agárrate Me tengo que frenar un poco, eh Pues si no Luego hago Hacemos polvo Corriendo la barca, tú Vale Eso no me quita vida ¡Ay! Vale Bien, 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 bien Bien No me van a dar más tiempo Porque vamos al límite Pero al límite, al límite Creo que quedan un par de esquives Este era Pero no me acuerdo No veo, no veo, no veo No veo, no veo No veo, no veo No veo Vale Sí, ese era por ahí 14 segundos ¡Hostia puta! Derecha, 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 derecha ¡No te lo creo! ¡Oh, loco! ¡Ja, ja, ja! No te lo creo Era por la izquierda Mejor Vale, tengo que salir Porque si no No me cuentas Me voy a contarnos el tiempo Era el final, tío Y me ha matado de golpe, ¿sabes? Nada, porque se han callado Ay Íbamos bien Porque tenía toda la salud De la moto Jope, tío Qué rabia Vale, la última Izquierda Hay que aprenderse la memoria esto Sin su maestro No son nada Están acabados Muy bien No está mal Vale Un minuto justo ¿Te gusta la velocidad? ¡Me encanta! Pues vamos, venga ¡Me encanta! ¡Me encanta! Vale, izquierda, derecha Izquierda, vale Esto es fácil porque se ve bien Izquierda Vale Por la izquierda, entonces, ¿no? Bueno, este que hay ahora del cielo Nos hace aquí un túnel Y ahora creo que vamos a tener que ir a la izquierda ¿No? No te lo creo Era por la... Ay, este era por la derecha, joder Ahí tenemos que frenar Ay, tío Tío, tengo ansia de pasármelo Uff Venga, tío Corre, corre Gracias Podemos volver a casa Aún no estamos a salvo Gracias Ahí está Sin su maestro no son nada Están acabados Kiri No está mal, Ida ¿Te gusta la velocidad? Kiri Me vas a tocar los botones ahora No me jodas No me jodas ¡Modo no es! ¡Appuete! ¡Modo no es! ¡M amor! ¡De acuerdo! ¡Me jodas... ¡Modo no es! ¡Modo no es! ¡Modo no es! Bueno, vale, me vale, me vale Ya me ha quitado toda la vida, tío Ese roce Tío, venga, tío Son las ansias, tío Me lo quiero pasar ya, tío Venga, vamos Vale Es que si freno estoy liquidado, eh Vale, este era para la derecha Por ahí, eso es Ahora para la izquierda, creo que es Ay Vale, vale, que da un salto, tío Para la izquierda Y ya está Ya está, ya está, ya está Es que no puedes frenar, gente No puedes frenar, tío ¿Estás bien? Pues no lo sé, vaya locura Bueno Hace una captura de pantalla Vaya, impecable Me han dado el velocista Y agentes sin igual Mándales al final, sí 4.25 Guardado 211 Bueno, pero eso se va subiendo Por la partida 3 Vale, cuando cargan lo trato Guardo de una parte Completada De lo mismo de siempre Ah, tengo que, claro Tengo que guardar Vale Vale Y ahora me darán algunas cosas Me tienen que dar la metralleta, tío ¿No? Vale, a ver Estos son los logros Completo la historia principal En modo profesional Con rango A Vale Completo la historia principal En modo profesional Completo la historia principal Principal En modo hardcore O superior Con rango A Completo la historia principal En modo estándar O superior Con rango A Velocista Completo la historia principal En 8 horas Vale Vale Gafas cuadradas Casco de hierro Gorro de lana La armadura Máscara de gas La Chicago Sweeper Yo decía La Reaper La Sweeper Nice Todo para la saca, gente Hay que desbloquearlo esto, eh Vamos a ir aquí, creo Vale Bueno, primero la Chicago Tengo 28.000 pavos O sea que Todo bien Falta un arma Que no sé cómo se desbloquea No sé cuándo te lo pasas En ese plus Vale Y esto Importantísimo esto Hace que Ashley Sea invulnerable En los ataques Del enemigo Puedes cambiar los trajes En el menú de extras Tras adquirirlos Vale Esto es Indispensable O sea ¿Y el casco? Puedes cambiar Los accesorios En el menú de extras No, esto es para Lyon Bueno, lo compro Ya no sé Por ahí va a comprar Las gafas estas Esto no hace nada No, la munición infinita Creo que es cuando haces El S plus, eh Sí Sí Sí, porque esto no tienen Ah, este sí Puedes cambiar de accesorios Vale Este sí que tiene bufo Este Este Activa la asistencia De apuntado Para todos los modos de juego Dificultades Puedes cambiar de accesorios En el menú de extras Tras adquirirlos Esto No sé si lo puedes usar o no Pongo que mirar una guía Para esto, eh Los tengo todos Me falta esta arma Que no la tengo Completa una nueva partida Una nueva partida De la historia principal En modo profesional Sin usar armas extra Ah Armas extra Hostia O sea, para sacarme Todos los logros Voy a tener que coger Y hacerme un modo pro Que lo quiero hacer Vale, pero Ahora tenía pensado Sacarme el S plus Y para el S plus Tenemos que usar esto ¿Esto es arma extra? Sí Pero primero Hay que hacer este S plus Sin esto El S plus No te lo haces Ni loco Ni loco No te lo pasas tú En cinco horas y media Sin munición infinita Ni loco Vale Y de primera No tenemos munición infinita Ojo Que tenemos que avanzar un poco Y ir mejorándola Hasta conseguir La munición infinita O sea, que tenemos Tendremos que tirar de pistola A full Vale Bueno gente Hasta aquí El capítulo De hoy Mañana Ya sabéis Ya sabéis que le vamos a meter Cañita Pues ya con la Con la ansiada Chicago Sweeper Sweeper Reeper Sweeper No Y la armadura De Ashley Muy buenas Sergio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bofo Haz Los mercenarios En S Con un personaje Y te da el revólver ¿Qué dices? Haz los mercenarios En S Con un personaje Y te da el revólver Te lo dan Pero el de la historia principal Espérate Espérate Me estoy despidiendo Pero no me voy El arma que me falta ¿Me la dan? Es que así evitas el logro Es que así te salta antes el logro Que si no De aquí a que me pase A lo mejor el modo profesional Porque el modo profesional Me va a costar Bueno a ver Yendo despacio En modo profesional Sin querer sacar el S Plus Ni el S Ni nada de eso Lo puedo hacer gente Tranquilamente Despacito Despacito Como dice Harcore Pero Harcore me costó 25-26 horas Bueno Recogiendolo todo A ver pues Si queréis podemos probar Mercenario Hoy lo que queda Y lo dejamos grabado Y todo también ¿No? Es muy difícil Pero hostia Ese Los tres Eso es difícil ¿No? Sergio se lo hizo algo ¿Si? De todas maneras Voy a terminar aquí El video de Youtube Y si eso Mira vamos a hacer un video Aquí de Mercenarios De chill Porque no voy a estar Mucho tiempo más Una hora y pico Así Voy a darle a Mercenarios Vale Lo he dejado por aquí gente Nos vemos mañana Esto lo voy a grabar ¿Vale? Esto de los Mercenarios Y lo veréis por mañana seguramente Chao chao ¿Vale? ¿Vale? Hebe side